Para la escala menor, empiezo pillando primero una posición de cuatro notas, la con el uno, si con el dos, do con el tres circulito, y el re con el cuatro. Voy haciendo el hígado, cuando llego al re, paso el do dos al mi, y era muy fácil, mi, voy a hacer la escala armónica, fa, so sostenido, seguido, dos, tres, cuatro, paso el mar, la, y coloco la posición entera, la, si, do, re, uno, dos, tres, circulito, cuatro, cuando soy sobre el re, paso el dedo dos al mi, coloco fa, sol sostenido, y el la con el cinco circulito, para acabar. Paso el dedo cuatro al re, coloco la posición, re, do, tres, circulito, si, la, paso el dedo cuatro al sol sostenido, fa, re, dos, paso el cuatro al re, y coloco el re dos y la. En la mano derecha, el la, si, do, re es equivalente, es igual, y cuando llego mi, fa, so sostenido, me puedo aprovechar y que puedo meter mejor el dedo uno que la izquierda. Eso, la. Uno, dos, tres, tres, circulito cuatro. Uno, dos, tres, y acabo con el la cuatro al circulito. Vale. Y la mano izquierda podría meter el dedo uno en la segunda fila. Vale. Igual, igual. Entonces, si, las dos manos iguales, las digitaciones equivalentes. Siempre son dos, dos posiciones, serían dos, tres, cuatro, un, dos, tres. La dificultad está que la mano derecha, izquierda, pues hay que meter el dedo uno en la segunda fila. Pero, dos maneras merece la pena, una vez que se acostumbra a uno, la puede meter igual. Pero, en principio, reciclamos con el dos, ¿vale? Como he explicado.